¿Cuáles fueron las motivaciones de estos delincuentes, presuntos delincuentes, para haber introducido el cadáver del niño Tadeo? Y no hay otra más que esta disputa por el control del reclusorio y la desestabilización del mismo. Y desde luego, un ambiente en el que muchos participan. Dando a conocer hechos no probados y acontecimientos que son parte de una especulación y que abona a la inestabilidad.